Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Bejantex y estamos en Temtem, un juego nuevo estilo Pokémon que está en Steam, la verdad es un juego que está siendo extremadamente jugado y como siempre yo tarde, porque salió hace bastante, ya hace un par de días dije bueno, vamos a ver que tal es, la verdad que lo estuve jugando, lo estuve probando ya para más o menos darle una opinión un poquito sincera sobre todo el gameplay vamos a empezar, vamos a darle a continuar a ver con que nos encontramos, es un juego estilo Pokémon, está basado super en Pokémon y los Temtem son los Pokémon es un juego pago, no es gratis, así que en la descripción les voy a dejar tal vez un sorteo o algo, si veo que tiene mucho apoyo el video hacemos un sorteo no sé, en la descripción, por si lo quieren jugar, puede que haya un sorteo, no sé, veo después que tal va el juego la verdad que, a ver, hay muchísimos jugadores, está bastante interesante los gráficos, me gustan y bueno, a ver, ya hice los primeros pasos, ya hice el tutorial, todo, seguramente me va a aparecer algún que otro Pokémon de estos un Kaku, este es nuevo, no me había aparecido, tengo tres Pokémon, es uno que se me murió y otro que capturé para pelear dos contra uno vamos a darle un par de golpes a este Kaku a ver, es un sistema por turnos que no está mal es como Pokémon, es decir, cada ¿por qué me ataca justo a este? ¿por qué me atacó al otro? bueno hay diversas alteraciones de estado que pueden afectar los Temtem durante los combates ah, bien, me lo envenenó o alguna de estas cosas a ver, lo bueno de esto es que es como estilo Pokémon, ¿no? está bastante interesante eso un sistema por turnos, bueno, el que no le gusta el sistema por turnos supongo que no le gustará el juego, no sé muy bien por dónde pasar, no me acuerdo otra vez un Kaku salvaje se supone que tengo que cruzar esto e ir hacia buscar al profesor, no sé cómo se llamaba ¿por qué tiene tan poca vida? vamos a darle a picotazos elige un objetivo, a ver, hay un solo objetivo, no sé por qué me dice que elige un objetivo si hay cuando hay uno solo pero bueno a ver el juego está interesante es un juego por turnos uy, me lo envenenó también cagamos yo creo que si te tienen que gustar los MMO de este estilo es un juego que si te gusta te va a gustar porque está muy bien hecho si te gusta este género ves acá hay otros jugadores por ahí otros jugadores hay muchos jugadores ¿puedo pasar por ahí? pero otra vez me estoy cruzando con todos los Pokémon del juego bueno, me pasa que vamos a estar 10 minutos intentando cruzar este coso la verdad que no, a este no lo tenía que hacer tenía que haber hecho al otro porque este no ataca igual estoy más que nada probando no sé qué era ese dolor compartido pero pero bueno tiene muy poca vida a mí ah, le pasó el dolor al otro mirá qué bueno qué buen compañero uy, tendría que haberlo matado primero al que ataca lo que sí no se puede omitir las animaciones lo que me parece un poco un poco aburrido en peleas así de este estilo porque una cosa sería que no te la que te la deje no te dejes que omitir las peleas contra otros jugadores pero peleas contra los los temes estos que están ahí los salvajes no tiene mucho sentido y más contra los niveles bajos ¿no? porque no creo que me terminen ganando alguno de estos aunque ya no tengo ni vida así que espero que no me ataque ninguno más o sea, no sé por dónde pasar por acá puedo pasar ah, sí, sí no me puedo por ahí ay, por ahí ay, Dios ay, me va a envenenar oh, me va a matar todo y si no tenés ah, puedo huir igual, ¿no? nivel 3, nivel 4 no me podría capturar alguno vamos a darle picotazos vamos a capturar a este si no muere ahí está y bueno menos mal que me atacó a este porque yo creo que me lo podría haber matado al otro ah, no, no saca mucho eh, para vamos a usar vamos a capturar uno para que vean cómo es el sistema de capturación vamos a decirle para ¿apreté o no apreté? ah, no sé ah, sí vamos a ver si lo podemos capturar no sé si hace falta sacarle vida supongo que sí le saqué bastante estaba un golpe ahí lo capturamos a Kaku equipar mi pájaro no saca nada de vida es más inútil me lo envenenó otra vez si tu equipo tiene un nivel muy superior al de un rival al que te enfrenten conmata tenés menos experiencia evidentemente a ver si lo matan así no nos saca más vida bien está muy envenenado pajarito no pasa nada bueno vamos a ver si ahora podemos cruzar sin que nos agarre alguien ahí estamos ahí cruzamos bien ya era hora, ¿no? ay no, para ¿puedo pasar por ahí? ay, Dios bueno claramente es igual a Pokémon con gente yo que está en el banquillo ah, mirá es como si fuera un partido de fútbol ¿y cuál es el? este supongo acá tenemos al muerto para que no tiene vida yo creo que más de uno se me van a morir en esta pelea ¿puedo huir? vamos a escaparnos la verdad para me los voy a curar porque la verdad no tengo mucha idea vamos a curarlo vamos a curarlo y no sé si curar este también no sé por qué tiene una cruz ahí y vamos a curar a este ya que estamos estos bálsamos te lo dan al principio bien pasé sin que me ataquen bien este ah, bueno ¿qué es esta? bueno, vamos a ver que sale lo bueno es que le tengo ¿qué? ¿y este quién es? es azul bueno, lo bueno es que tengo toda la vida menos mal lo que me toca aprender es el tema de los de las debilidades y eso porque no tengo mucha idea le voy a pegar a este porque este no ataca creo vamos a pegarle los dos golpes ah, nivel 3 y nivel 2 supongo que bueno, dale las gemelas estas son medio medio noob porque la verdad ah, pará tienen más pokémon ah, la mierda ¿qué es eso? este creo que los mata de una así que debería empezar a pegarle a este también si es que sigue sacando gente ah, tiene más pokémones ¿no? esto si pique pic bien, para voy a dar uno de esto y otro de ese bien ay, pensé que lo mataba de una ¿qué hizo? no entiendo nada oh bien, lo que un nuevo poder con el otro a ver, vamos a pegarle oh buenísima buenísima, buenísima bien, mira ahora se puso interesante bueno, a ver está bueno el sistema de progresión y todo eso eso me gusta a ver, creo que está bueno el juego no es un juego para todos supongo porque tampoco es un FPS pero sí que que está divertido un poquito más gente y bueno nos enfrentaremos polvo cristalizado no sé qué hace ah, parás, parás ¿apó vuelvo para atrás? ah, sí ah no sé qué hace uh murió sí bueno, es otro ataque bastante bueno la verdad macho no sé ni idea no entiendan nada ah, mirá ah, ahora sí esto era ¿cómo era? el centro Pokémon acá te lo curan Sky ¿y quién es Sky? eso es Sky y mi otro clip ¿qué pasó? le voy a tirar a este vamos a tirar todo a este y no murió uy, me lo hace por dos encima lo bueno es que estaba el centro Pokémon atrás es que podemos volver ahora no sé si lo va a matar con el próximo golpe así que voy a tirar este a ver creo que lo matamos buenísimo buenísimo bien 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 subió de nivel el Kaku no, tiene otro nivel 3 menos mal lo vamos a atoxicar a ese y no sé si hará falta yo creo que lo mato bueno, ahora no ah, nivel 5 pensé que era menos el veneno se están matando a todos uy, ¿cuál ha sido otra tag que tiene? tirar uno más a este espero que lo mate ahí estamos ahora el otro chispas a Ganky no le afecta uh Kaku se agotó en el anterior Kaku es muy inútil ¿no? ¿y qué toco ahora? sí, ahí era vamos a tirarle con uno de estos ¿sabes qué? se quedó 5 buenísima ah, por 2 era, mirá ¿cómo se ha hecho daño solo? pero es imbécil bueno gente vamos a terminarlo acá la verdad es un juego era para que lo vean más o menos por si no lo habían visto tiene muchos jugadores eso es algo bueno sí, sí tiene bastantes casi 30.000 por hora pero bueno vamos a ir viendo cómo va avanzando evidentemente esto es una versión early access es decir acceso anticipado así que pero está bastante bien no está mal pero te tiene que gustar este tipo de juego así que nada gente nos vemos en el siguiente video hasta la próxima adiós chau Gracias por ver el video.